OooooooooooooOO Digamo' si te sientes sola Por si es que me quieres ver Tengémonos más debo' También te quiero tener Si me teme otra noche caigo Solo me dices mami dónde y cuándo Que mi cuerpo extraña tu piel, yo sé que tú también, ma Aquella noche que nos vimos, tu amor con el destino Nos juntamos ciegamente porque los dos quisimos La que amamos la rompimos, pegada encima mío Una noche en el aflojo, competencia de gemido Tengo tus fotos pegadas en my room Pártate más en el frutilux Pa' enseñarte pa' si vuelves tú Si estás sola no sé Al parecer está bien Siempre me dices que es la última vez Pero sabes que si llamo a cualquier hora me puede tener Pero llamo si te sientes sola No sé que me quieres ver Que le llego pa' la afloja Para poderte comer En la otra noche caigo Solo me dices mami dónde y cuándo Que mi cuerpo extraña tu piel, yo sé que tú también, ma Dime si te acuerdas en el volcón caleta De fondo bella marbago en la luna llena Comiéndote completa, viendo tu silueta Traje el flow del 2020 pa' ver si regresa Dime qué quieres mami, yo quiero darle replay Tiny off my love, yo un gatito, ma Y yo, bitch, you right again Si me da otra noche caigo Solo me dices mami dónde y cuándo Que mi cuerpo extraña tu piel, yo sé que tú también, ma Yeah, 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 yeah Monster boy, yeah Yeah Yo tú sabes cómo es Yeah, yeah Tú te ves . ¡Suscríbete!